Según las indagaciones, los criminales estaban extorsionando a la víctima y exigían cupos a los comerciantes del lugar. Veamos. Estos son los segundos después que un dirigente del centro comercial Mega 80 en Comas fue asesinado por sicarios. Bruno Carlos Sebastián Muro se dirigía a los servicios higiénicos frente al centro comercial en el pasaje Guyana cuando un sicario bajó de una motocicleta y le disparó para luego ir con su cómplice a bordo del vehículo menor. Según testigos, un tercer sujeto lo interceptó en la puerta del baño y le impidió el paso facilitando la emboscada. En total, cinco personas, entre ellos una mujer, estuvieron merodeando el centro comercial antes del ataque. Compañeros de la víctima lo trasladaron al hospital Sergio Bernales de Coyique, donde se confirmó su fallecimiento. Según las primeras indagaciones, los extorsionadores estaban exigiendo 20.000 soles mensuales a los dirigentes del centro comercial como cupo para dejarlos trabajar. El dirigente y también propietario de un puesto de calzado no habría hecho caso a las amenazas y tampoco puso una denuncia ante la comisaría. Agentes cercaron la escena del crimen donde se hallaron al menos tres casquillos producto de la balacera. Otra persona resultó herida. Las investigaciones quedaron a cargo de la dirincri de Comas. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia del centro comercial ya son analizadas por las autoridades y serán fundamentales en las investigaciones.